Glándula salivar mandibular Repite, repite Glándula salivar mandibular Glándula salivar parótida Esto, 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 esto Vena jugular externa Masilad, vena masilad y vena lingua facial Nódulos linfáticos mandibulares Nódulos linfáticos, que son los linfocentros mandibulares Que pertenecen al linfocentro mandibular, pero son nódulos linfáticos mandibulares Esta cosa de aquí, esto era entonces, eso Esto, glándula salivar mandibular Vale Vale Vamos al brazo Trapecio, otra vez, porción torácica, porción cervical Supraespinoso Infraespinoso Redondo mayor, que se ve también por debajo Tienes mala cámara, Karen Tío, que quiere que le haga ¿Estás grabando? No se puede tener que clara Venga, supraespinoso Infraespinoso y redondo mayor, que se ve por debajo también Vale Deltoideo Dos porciones Escapulé Y acromial Redondo menor Como he dicho, redondo mayor y redondo menor Ahora, tríceps del brazo Cabeza larga, todo esto Cabeza lateral Accesoria Y medial Medial, medial Ya te he pegado, ¿no? Sí Anconeo Este chiquitito Redondo menor y anconio No confundáis Braquial Y ahora vamos a ver Este nocefálico no lo has dicho, ¿no? Sí, lo he dicho Este que es nervio radial Y de aquí que vendría el nervio axilar Pegado al deltoideo Que está cortado Radial y axilar Nervio Fuera Paro Por aquí Facia del antebrazo Papel de fumar Y tensado de la facia del antebrazo Tenemos el coracobraquial Este chiquitillo de aquí No ve nada Este Esto es chituso Y el subescapulato es esto Y el redondo mayor que se va por aquí atrás A ver, ¿dónde se va? Este redondo mayor Vamos al pleso Cherebro Nervio cubital Marta, ¿te puedes poner allí que me tope en la luz? No, otro no en serio Ahora te lo enseñamos Y ahora eres la encargada de la efecto luminosa No, en verdad, sí, igual Necesito como una pared Mira Cubital Mediano Músculo cutáneo Y arteria brachial ¿El músculo cutáneo cuál es? Este que tiene dos rames aquí que va al bícez Vale Ahora, este que va al latísimo Toraco dorsal Radial Y asilar Y asilar Que son los dos que hemos visto por la otra parte Y debajo Subescapular Y supraescapular Que no se ve nada con la cabeza Obvio Tenemos Escaleno dorsal Escaleno medio Y resto del tora Y más nervios Pestorales caudales Y pestorales craneales Los craneales van a A pectoral superficial Entonces los pectorales serían El superficial de fuera y Pestoral profundo Todo este Que tiene aquí el nódulo linfático asilar propio Y pectoral superficial Este ¿Vale? Vamos con flexores y tensores A la manera que nos va a hacer Que se va a hacer